Una vez, un par de amigos vinieron montados a caballo a una marcada cada cuartel. Cruzaron en el río, todo era lindo de mañana. Casualmente las marcadas siempre se hacen después de las 12 de la tarde. Esta familia es grande, digamos marcadas grandes. Tienen para tirar muchísimo, dos días, dura, máximo. En ese tiempo que va semana. La marcada, el hombre se peleó con su amigo y bueno, dijo que se iba ahí. Que él se volvía y el amigo le dijo que no, que él se quedaba. Que le esperara, que se quedaran hasta el otro día para ir de día. El hombre se enojó cuando estaba borracho, se montó en su mule y se vino solo. Y llegando a la quebrada, pasando la quebrada, escuchó a llorar un bebé. A llorar un bebé. Y como todo hombre, seguramente pensó, bueno, un bebé, un bebé. Lo fue, lo alzó y lo cargó a la mula. Y la mula estaba espantada porque sabía lo que era. Y de pronto ya, pasada las 12 de la noche, ya comenzó.